¿Cuántas cajas es la que tenés hechas? 110 ¿Y pudiste clasificar? Sí, un pre-clasificado ¿Y ahí sí está una lista? No, 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 a vista Porque yo creo que la clasificación para hacerla ya De la donación de Folco, ¿se acuerda? Sí, sí, sí De Folco, no está completa ¿Cuándo era boletín o cuando empezó a hacer cirugía de los uruguay? No, no, el boletín ¿El año dónde? Uno de los primeros años es del 32 o 34 Que ese numerito está ahí, no era de... Profesor Mañé ¿Por qué usted decidió empezar con la experiencia de la enseñanza de historia de la medicina Y crear un ámbito de investigación dentro de la facultad de medicina? Bueno, para empezar vamos a decir bien que yo empecé a estudiar ciencias naturales primero Biología y medicina Siempre tuve mucho interés por la historia de la ciencia De manera que fue una tendencia mía de siempre Es decir, que yo paralelamente fui teniendo ese interés Cuando empecé yo a vincularme a la historia de la medicina Estaba en una forma muy, vamos a decir, ni siquiera podríamos decir embrionaria Recién hacía reuniones muy irregulares de tres o cuatro personas Sin mayor reglamentación ni disciplina Hasta que Buño, profesor Buño, que fue presidente de la Sociedad, de esa proto-sociedad vamos a decir Me hizo poco menos que nombrar presidente Bueno, y entonces ahí yo empecé a actuar en la Sociedad de Historia de la Medicina Primero haciendo reuniones periódicas que las hacíamos en la agrupación universitaria Y fuimos desarrollándolas poco a poco Iniciando la publicación de las sesiones La revista de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina Y al mismo tiempo nos vinculamos a la facultad Para crear un ámbito de enseñanza de Historia de la Medicina Que ya habían habido varios ensayos Que todos habían fracasado Un ensayo que hizo inicialmente Roselo Sí, Valdez García, incluso Hubo dificultades Buño que tenía mucha influencia Porque de paso todos éramos muy respetuosos con su presencia Que prestigiaba mucho ese esfuerzo No era muy partidario Era partidario más bien de dar conferencias Hasta que yo pude empezar a dar el curso El curso vamos a decir Como se ha dado el curso en una materia de la facultad de medicina Que era libre Pero la empezamos a dar con la rigurosidad De ser un curso regular Un curso curricular Y desde esa fecha Que creo que el primer curso fue del 88 Hasta el daudo actual Es decir, hace 21 años Lo dictamos todos, absolutamente todos los años De marzo a diciembre En la cual han colaborado muchas personas Inicialmente lo empecé yo Después en algunos momentos Buño incluso colaboró en alguna cosa Después vino Juan Ignacio Gil Sandra Borges Y algunos otros colaboradores Que fuimos ir retroando el curso A una regularidad permanente En este lugar entonces ¿Cómo concibió el Departamento de Historia de la Medicina? Además del curso regular Que usted empezó a darle también la estructura Al seminario mensual de Historia de la Medicina Seguro Todo fue táxico Porque aquí no media ningún nombramiento Salvo el nombramiento Docente De grado 1 y después grado 2 Que se dio como una especie de reconocimiento Todo ese esfuerzo Que lo obtuvimos gracias a Pablo Carlevaro Y Raúl Seifra Que estuvieron muy de acuerdo Y muy a favor de eso Y al tener cada vez más desarrollo Al tener gente más que se da Espontáneamente De sección Pasamos a un nuevo departamento Y así ha quedado El departamento Al punto que el consejo Nos llamamos Como Departamento de Historia de la Medicina Y yo como profesor Honorario En realidad Que esto fue hecho Vamos a hacer No hay ninguna constancia En las actas del consejo Del sufrimiento Del departamento de Historia de la Medicina En lo cual Habla a favor también Y llamarlo en contra Pero habla a favor Porque fue una cosa Que se fue desarrollando Palpatiramente Y que la prueba está Que el grupo de gente Que hemos ido Juntando Hemos ido Uniendo Esfuerzos aislados Pero que nos fuimos aislando A través de su concurrencia A la sociedad Que la realizamos Que Gil se acuerda muy bien Empezamos En el 81 Mensualmente Todas las reuniones Que primeramente Empezamos En la agrupación universitaria Después la hicimos acá En el departamento de Fisiología Después En algún otro En el hospital Que hicimos también Hicimos en el hospital De clínicas De manera que De todas las Y actualmente Ya al disponer ahora Del salón Que le llaman Sala del claustro Un salón de clase Que existe en el subsuelo Muy cerca Del que ocupamos nosotros Este Realizamos allí Una institución Paralela Que la realizamos Desde hace bastantes años Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo ahora Exactamente Desde cuántos años Hacemos los seminarios Pero hace ya Bastantes años Que Este Los tercer martes de mes Hacemos la reunión De seminario Que también nos ha dado Mucho de la misma Porque Se presentan Trabajos en curso Nosotros lo tomamos En el seminario Como realmente Un seminario Para empezar A redondear O exponer temas Que están en curso De elaboración Y llevar A la sociedad Ya los trabajos Que son Que tienen un tinte Original Eso es La Pronta Fundamental Que hemos hecho Y desde hace Tres años A instancias De Sandra Burgues Que es actualmente La grado 2 Y iniciamos Una Actitud Una actuación Actividad Paralela Este Que es Este Los Segundos Y los cuartos Y cuando hay cinco Martes de mes Es decir Los meses Los martes Que quedaban libres Ya sea la sociedad Ocupa uno El seminario Ocupa otro Bueno Los dos restantes Lo dedicamos Desde hace Tres años Ahora empezamos Al tercer curso De historias De las especialidades médicas Que ha tenido Sumamente Sumo éxito Yo no creía Que iba a tener tanto Porque hemos tenido Colaboraciones De todas las personajes Más relevantes En cada una De las especialidades Es decir Los profesores titulares Ex decanos Este Académicos Todos han Colaborado Y han aceptado Con rigor Y con mucho Entusiasmo Este Incluso Con agradecimiento Los agradecidos Somos nosotros Para Y se ven Sumamente Concurridos Un conjunto De personas Y se están Tratando De juntar Las versiones Que han sido Grabadas La mayoría De ellas Para ir sacando Proximamente Un volumen Con todas Esas contribuciones Que son muy Importantes Porque por primera vez Se tocó El tema De las historias De las especialidades En general Y fundamentalmente De las especialidades Médicas Y que Que valor Tiene esta biblioteca Que evolución Ha tenido Bajo su dirección Los depósitos Que tiene El departamento De historia De la medicina Y los problemas O los desafíos Que existen Con estas bibliotecas Para el futuro Bueno Una de las cosas Que es importante Es decir Es que Este edificio De la facultad De medicina Que entró a funcionar En 1910 11 La biblioteca Tiene Mucho menos Local Que tuvo Cuando se fundó Ese edificio Tiene muchísimo Menos local Y ustedes Como saben Piden Pasó un siglo Prácticamente En que la biblioteca Medica Aumento Entonces Esa biblioteca Se vio desbordada De material Por un lado Tenía que atender Los requerimientos Estudiantiles Que obviamente Hay que cumplir Otra parte Tenía que recurrir A las necesidades Profesionales A los egresados De suministrar El material Necesario Y por otro lado También En la investigación Esas tres funciones Las cumplía Como podía Pero no tenía Locales Entonces empezó A usar Locales Inhabitados Como fue Estos Que eran Sótanos Vacíos Y se fue Acumulando libros Como quien Deposita Como quien Archiva Como quien Yo digo Archivados A granel Porque notas Que había En sus lugares Habituales Y con El criterio Muy Un mal criterio En general Que hay mucha Frente Que cree Que las bibliotecas Son Para Guardar Los libros Que se usan Y no los Que no se usan Ese criterio Pudo haber Hizo mucho mal Pero no tanto Porque estuvimos Nosotros Ayudados Por todos Los colaboradores Que he nombrado En preservar Eso Incluso El ámbito En que estamos Hizo un poco Eso Nosotros Si no hubiéramos Estado Eso Yo hubiera sido Destruido Este Y que Como yo digo En una carta Al decano Para preservar Esto Y estos son 150 años De acumular Libros No se pueden tirar Puede haber Que haya material Perecible Material Duplicado Sobre todo En textos Que hoy en día Han perdido El valor Y no necesitan Tenerse El número Exagerado Pero hay muchas Otras cosas Sumamente importantes Así como hemos Rescatado en bibliotecas Especializadas Que se han deshecho En el cual Yo tuve la colaboración Fundamentalmente Aquí del doctor Gil En que recuperamos Obras que iban a ser tiradas De un enorme valor Y que las pudimos rescatar Y en eso Estamos ahora Porque probablemente Se nos ha asignado Un local nuevo En la planta Riva Alta De la facultad Muy lindo local Pero probablemente No es una biblioteca Albergará libros Pero albergará una porción De ellos Y entonces Estamos viendo Cómo podemos hacer En un local Hemos entregado El local Que teníamos Enfrente El Instituto de Higiene Que se llamó En el tiempo Y tenemos un local Bastante seguro En la adquisición Que hizo la Universidad De la República Que fue la fabricada Del Pargatas Donde tenemos Destinado un local Allí Por el momento Solo para depósito De libros Que pretendemos En un futuro Hacerlo también Una biblioteca Fundamental Una biblioteca básica De todo ese riquísimo Material Que se ha ido acumulando Por los años Compras de la facultad Donaciones Etcétera Y que es necesario No perder Y que El inmediatismo Que muchas veces Está llamado La universidad Y la facultad Descuidan Es decir Tratar de Que ese descuido No sea deteriorante Sino que se preserve La biblioteca Y estamos tratando De lograr Con la biblioteca central Que ahora está Por tener Un director Titular Y crear Un ámbito De Preservación Y complemento De la bibliografía Médica nacional Que no está Totalmente Bien orientado Porque está Muy caliente De muchísimas cosas Y al mismo tiempo Crear La biblioteca histórica Es decir Aquellos libros De valor histórico Generalmente libros Anteriores a 1850 De la cual La biblioteca Es rica En muchísimos Ejemplares Y que están Al azar Con riesgos De ser perdidos De manera que Eso es Vamos a decir En el último término De nuestra misión Aquí conjuntamente Con los colaboradores Todos ellos En preservar Ese patrimonio Que ahora Se habla bastante Del patrimonio nacional Este es un patrimonio Que no estaba De ninguna manera Contemplado Y muchas veces Hasta ahora Está poco contemplado Entonces tenemos Que hacer Mucho esfuerzo Para lograr Que nos sea Concedido Que nos sea Que seamos Comprendidos Y que nos servir Como siempre Los recursos Necesarios Para ese fin ¿Cuáles fueron En su concepto Las líneas De investigación Que usted Impulsó Creó O estimuló En este departamento Además de la publicación De los trabajos De investigación Que se volcaban En la sociedad Historia de la medicina En su revista Que ya nombró Indudablemente Lo que Lo que nosotros Impulsamos Fundamentalmente Fue la investigación Original En la historia De la medicina Generalmente Había una tendencia Un poco enciclopedista De la historia De la medicina Era lo que se leía En los libros Y se transmitía En forma pasiva En forma enciclopédica Nosotros transformamos Eso En Ser la historia De la medicina Una actividad médica Una actividad especialidad Médica Una actividad médica Que en realidad Es Creativa Como son todas Las actividades La historia de la medicina Evoluciona Y hay que estar al día En todos los conceptos O las nuevas fuentes Que hay que recurrir Para su historia Y no hay que Interna Aquella forma pasiva De lo que se aprendía En estudios Concretos De libros O enciclopedias Entonces Fue en 5 y en 5 y en 5 Firmalmente Por toda la historia De la medicina En general Y en particular Por la historia De nuestra medicina Que había estado Después Fundamentalmente De la obra De Schiaffino No había seguido Volucionando La historia de Schiaffino Termina en 1830 Después viene Una labor Un poco Este Autodidacta De Correro De Sigalupi Que hizo una labor Importante Y nosotros Siguiendo Esas dos líneas Iniciales Empezamos Fundamentalmente Por las partes Más importantes Y ahí surge Mi primera monografía Que es el tiro Sobre Pedro Vija De 1983 Que es Vamos a decir La primera Obra Este Larga Grande Manográfica Sobre una personalidad Médica Aparte Del que había hecho Schiaffino Sobre Bilar de Bo Y ahí empezamos A desarrollar Esa línea En un En un sentido O en otro El estudio De Este De algunos Especialmente De algunas Personalidades Médicas Como fueron Este Guay Surpiela Warch Federico Surpiela Warch O como fue Enrique M. Strassulas Y muchas otras Figuras Interesantes Algunos médicos De la Ingeniería Fue De todo La figura De Este De Apolón De Mirbeck El primer Médico De salto Y así Fueron Surgiendo Intereses Sucesivos Otra de las líneas De investigación Que yo uní Mi formación Biológica Con la formación De la historia De la ciencia Es el libro Mío Sobre Un siglo De darwinismo Que publicamos Y que Este Desarrollamos Ahí La historia De la influencia De las ideas Darwinianas En el Uruguay Más Paralelamente Eso Yo cultivé Siempre Desde Hacía Bastantes Años Realizar Una obra Sobre Historia De la ciencia En el Uruguay Esa historia De la ciencia En el Uruguay Que inicié En el primer Tomo En 1991 Creo que fue Que ya Llevo Complicado Tres tomos En este momento Estoy terminando El cuarto Que alberga Trata De la segunda mitad Del siglo XIX Es el primer Estudio Es el monográfico De la evolución De la ciencia En el Uruguay Desde las primeras Contribuciones De viajeros Etcétera Hasta El fin del siglo XIX Que estamos terminando Y esperemos Poderlo continuar Durante lo que ocurrió Sobre todo En la primera mitad Del siglo XX Esa fue una tendencia Muy muy importante Paralelamente A eso Nosotros hicimos El estudio De tres personalidades Científicas Que están en la base De nuestra ciencia Es decir Que en el Uruguay Desde 1743 A 1857 Tuvo tres personalidades Científicas De gran relevancia Fecha de nacimiento Del primero Fecha de nacimiento De la muerte Del tercero Primero Desde el año 1843 José Manuel Pérez Castellanos Figura relevante Que no había sido Estudiada Monográficamente Nunca Y que pudimos Encontrar Un trato Sumamente valioso Sobre su personalidad Y que No fue publicado Por el Archivo General De la Nación Que cubre Tres volúmenes Es decir La figura De Pérez Castellanos Es una figura Importantísima Porque fue La transmisión De la enseñanza De la escuela De la Universidad De Córdoba De los jesuitos Hasta Su fallecimiento En 1815 En una obra Maravillosa Que se llama Observaciones Sobre agricultura En que muchas veces No se le dio La importancia Que se debía Por el título Pero es una En realidad Es una monografía Sobre el desarrollo Del humanismo Y de la ciencia En el Uruguay Durante esos primeros años Tan importantes Segundo Nos dedicamos Al estudio De la segunda figura Damos a Antonio Larrañaga En 1769 1847 Este Figura También muy relevante Del cual Hemos rescatado Recientemente Un diario De historia natural Inédito Que se conserva En Buenos Aires Que trata Entre los años 1808 Y 1815 Donde Existen Datos De nombre De importancia Para el relevo En nuestra ciencia Así también Como pudimos ubicar El primer documento Científico Del Uruguay Que fue El 15 de diciembre De 1809 En que La barrañaga Y Pérez Castellanos Determinaron Por Andulación Trigomanométrica A la altura Del cerro Un documento Muy importante Que estaba En manos Del coleccionista Sun Tzau Que fue después Adquirido Por la biblioteca Municipal Y que nosotros Dimos a Hacer 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 Por primeramente En ello Y en tercer término La figura De nuestro primer médico Pero al mismo tiempo Fue nuestro primer Científico Escultor Tanto de la medicina Como de las ciencias Naturales Que fue Teodoro Manuel Milordeló Que nace En 1803 Y muere De la fiebre Marilla En 1857 Que también Tiene una enorme Obra En varios sentidos Tanto en sus dos Tesis médicas De París Como en su tesis Ejemplar De Río Janeiro Sobre la epidemia De escorbuto Durante la guerra Grande Luego varios Artículos Más cortos Sobre varios Aspectos De las ciencias Naturales Eso fue entonces Un poco La dirección De nuestro Interés Por la investigación Que fue secundado De una serie De personas Que fueron agregando A esta línea De investigación Investigaciones parciales Sobre figuras Relevantes Y que en los últimos Años Hemos llevado adelante Algunas con el Doctor Gil Otras con la Rechillera Sandra Burgues Y últimamente También Con el doctor Ricardo Paufer Adiós ¿Qué tipo de recursos sería lo que usted considera que se necesitan y cuáles son las posibles vías de financiamiento? Los recursos, como siempre, son humanos y materiales, humanos y monetarios, vamos a decir, humanos, es decir, tener el personal disponible suficiente para poder organizar todo ese movimiento paralelo, es decir, no invadiendo por supuesto nada a la biblioteca central, pero paralelo a ella, organizando todo ese cúmulo muy grande de materiales que indudablemente sobrepasa, en cierto modo, el cometido de la biblioteca central porque tiene un cometido histórico grande y eso, pues para eso está el departamento de historia. Hay libros que, desde el punto de vista de biblioteca nacional de medicina, interesan relativamente poco, pero desde el punto de vista histórico, interesan mucho. De manera que esas líneas necesitan fundamentalmente el personal suficiente y sobre todo dotarnos de determinadas partidas para ese material que se está acumulando, vamos a decir, en depósito. Pasa de estar depositado a granel o como obra, va a pasar a estar en depósito en el edificio de Alpargastos, se transforma, vamos a decir, en una biblioteca o en una colección ajustada, ordenada y que permita la preservación y la consulta de los materiales riquísimos que posee. Hoy en día, con el tema de albergar material en digital, de las posibilidades que se ofrece, ¿hay también algo como pensado de poder...? Bueno, eso va implícito, de eso que hablamos, de los recursos que podamos tener, pero antes de poner el digital hay que ponerlos en orden y saber lo que tenemos. Después viene toda esa parte, vamos a decir, de tecnificación, a veces se habla de esa tecnificación, de la Biblioteca Nacional, que digitalizan eso, y va así, pero si hizo un tomo y no está. Primeramente tienen que estar los tomos, las revistas. La Biblioteca Nacional tiene revistas incompletas, nacionales. Primeramente, primeramente es eso. Después viene todo lo demás, por supuesto que sí. En su último libro, que lo hizo en colaboración especial, según usted la ha definido, con el doctor Eduardo Wilson, incitó históricamente al corpus universitario a que se juntara todo el material que tuviera valor histórico, fueran documentos, fueran libros, fueran fotografías. De alguna manera, ¿ese ha sido parte de su filosofía o el centro de su filosofía histórico-médica para la creación de este departamento? Sí, bueno, indudablemente, al escribir este libro, con la colaboración de mi directo amigo Eduardo Wilson, que es un neurólogo, un cirujano neurólogo, buscamos todos los elementos y la figura de Ricaldoni es realmente una figura, después de la de Vizca, vamos a decir, se inhibe a la evolución de nuestra medicina. Vizca fue el creador, este fue el artífice, palabra muy buena que le dirigió Wilson, que me parece muy bien, para mostrar eso. Y Ricaldoni estaba permanentemente inquieto de la necesidad de valorizar la bibliografía nacional y sobre todo latinoamericana. Fue uno de sus últimos entusiasmos, porque murió relativamente joven, como sesenta y pocos años, era hacer un libro de patología sudamericana, es decir, de darle valor al esfuerzo de la medicina que se realiza en cada uno de nuestros lados, que está a veces muy agilada y no conectan unas con otras, y fue la gran inquietud de Ricaldoni. Esa misma inquietud la hemos tenido nosotros siempre, y por eso es que nos satisfizo mucho poder regar a cumplir este esfuerzo del libro que nos ha llenado de satisfacción. En el ex instituto de higiene, que fue un centro de investigación experimental, que tuvo su vida muy interesante en la facultad, en la etapa de Roselo, que también fue un cultor de la historia de la medicina y dio un ciclo de conferencias en la década del 50, en una especie de cátedra de cultura médica, usted organizó un salón de clases que funcionó como seminario y ahí dictó el primer curso regular de historia de la ciencia. Esa fue una etapa también del departamento. Ahí viene una etapa sucesiva, después del decanato de Caldevaro, lo sucedió Eduardo Tullá, que fue también un decano muy eficaz, muy eficiente, muy creador, apoyó siempre las iniciativas creadoras, nos dio ese local, nos dio algunas facilidades también para alojarlo y ahí dictamos el curso de historia de la medicina y también el primer curso de historia de la ciencia en Uruguay, que fue en el año 1991-92. Fue el primer curso de historia y después lo usamos hasta hace relativamente poco como local para dictar los cursos. Cuando aquello empeoró porque se inundaba y cuando se reconquistó estos lugares que eran de anatomía para el salón de clases, pasamos acá y abandonamos un poco aquello que nos sirvió para depósito de libros y una cantidad de cosas y pudimos conservar muchas cosas gracias a haber tenido ese local, que probablemente nos sirvió en dos sentidos, tanto como local de clase y de estado, como local de depósito y que ahora, por supuesto, tiene otro destino, pero se pudo conservar ese material un poco gracias a eso. Gracias. 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 Gracias.